Estamos de regreso y directamente vamos a Francamente. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de arte un poco, pero sobre todo de salud. Y bueno, nos acompañan Susan Ramírez y Alina Artola, que son asesoras de lactancia materna. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar preguntándoles qué es eso de asesoras en temas de lactancia. Bueno, una asesora de lactancia materna es un personal calificado con experiencia, con estudios específicos acerca de la lactancia materna. Y la lactancia materna enfocada también en resolver los problemas que muchas veces se presentan. La lactancia es natural, pero no siempre es sencillo. Entonces la asesora se dedica a eso, a corregir, a apoyar y a guiar a la madre que está lactando. Y bueno, hablábamos, perdón, afuera de la necesidad de que existan asesoras, pues porque se ha ido perdiendo este hábito. Hace 50 años no existía este problema, ni había necesidad de asesoría. Exactamente, sí, pero lo bueno es que antes las abuelas, las mamás, abuelas, hijas, era como lactancia y no había otra, no se consideraba el biberón. Y actualmente, o a raíz de los años 60 y con toda la industria farmacéutica, bueno, surgieron los sucedáneos de leche materna. Entonces... Las cositas esas para poner a calentar el biberón. Exacto. Una industria en torno a... Toda una industria. Esterilizadores. Ajá, exactamente. Entonces todo eso, bueno, lo compraron las mamás, lo compraron los médicos. Y entonces fueron generaciones que crecieron con biberones. Y que entonces la lactancia materna pasó a ser algo de la gente pobre. Desde los primeros días. O hippie. O de allá de África. O sea, un niño puede tomar de biberón desde los primeros días. Digo, en base a esta cultura del biberón, sí. ¿Qué puede? Pues es normal, pues podría serlo. ¿Puede serlo? Podría ser normal, sí. El boom de los 60, que fue las fórmulas infantiles, lo manejó así, ¿no? Las mamás se preocupaban más por ver qué biberón comprar. Ajá. El más bonito, el esterilizador más bonito. Y así nunca se preguntaron, ¿cómo voy a amamantar o lo voy a hacer? Y ahora, pues, se dice que la lactancia se ha puesto de moda, de nuevo, cuando nunca debió de haber pasado, ¿no? Pero, ¿y las estadísticas qué nos dicen? ¿Cuántas mujeres amamantan a sus hijos? México tiene una de las tasas más bajas en Latinoamérica y en el mundo en general. Tenemos 14% de lactancia en todo el país. Bajó en 2, 3 años, 2011 me parece, era 32% y bajó a 14. ¿No puedo decir que incluso mujeres de sectores marginados también están usando el biberón? Sí, así es, la ENSANUD, 2012, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en 2006, porque es sexenal, en 2006 mostró 23% de la tasa de lactancia y la cual se redujo al 2012 al 14.4%. Y también la ENSANUD nos dice que los bebés aquí en México, el 80% de los bebés son lactados el primer mes al seno materno. A los seis meses, este 80% se reduce al 55%. Y bueno, ya ni se diga conforme pasa el tiempo, ¿no? Se va perdiendo prácticamente. Pero hay muchos factores, ¿no? Que determinan que no colaboran, pues, para que una mujer siga amamantando, que puede ser, pues, el trabajo, la familia, la ignorancia. ¿Ustedes, en su experiencia, bueno, qué han descubierto con eso? En la cuestión de lo que platicábamos afuera de mamás trabajadoras, ¿no? Ahora las mujeres, la mayoría trabajan, ¿no? Son fuentes de ingreso importantes en casa. Y las empresas no han tomado en cuenta la importancia de que una mamá pueda seguir amamantando a su bebé. La licencia de maternidad en el país es ridícula. ¿De cuántos días? Son 90 días en total, pero lo están dando como 45 días antes de que nazcan. Ni siquiera están dejando a las mamás decidir cuándo empezar a tomar su licencia. Y 45 días después, ¿no? Cuando en otros países el mínimo es seis meses, ¿no? Este, no hay lactarios, que son cuartos especiales en las empresas para que ellas puedan extraerse la leche. En las oficinas, en las fábricas. Exacto, en las escuelas. Y este, pues esa es una de las, este, grandes... Ahora, ¿no hay fórmula artificial que iguale ni de cerca la leche materna? Ni de cerquita. Yo les platicaba en la mañana que la leche materna está identificada hasta 927 microorganismos vivos. Entonces, hablando en términos simples, la leche materna es un fluido vivo y el sucedáneo de leche materna, pues es un polvo. Entonces, no hay ni siquiera comparación en ese sentido. Además, el que tenga, el que sea un fluido vivo, obviamente tiene beneficios tanto a corto plazo como a largo plazo para mamá y para bebés. Entonces, la verdad es que no hay, no hay ninguna fórmula. Bueno, ¿pero esta asesoría es un voluntariado o hay instituciones que están respaldando el regreso a la lactancia? Todas las instituciones están, digamos, en teoría, en teoría están trabajando. La UNICEF lanzó hace algunos años esta cuestión de ser hospital amigo del niño y de la madre, el cual tiene 10 pasos, que todos esos 10 pasos deberían conducir a una lactancia materna exitosa. Sin embargo, no se hace totalmente en nuestro país y menos en los hospitales privados. Yo les digo que la bienvenida al mundo gastronómico de los bebés en los hospitales privados es un biberón. Lo cual, bueno, interfiere muchísimo en esta parte de apego, en esta parte de enganche natural del bebé y de su instinto. Además de la salud. Sí, que aparte no preguntan igual, ¿no? O sea, deciden, se llevan al bebé y ya te lo entregan cuando bien te vas. Sí, sí. Oye, pero bueno, ¿tiene otros beneficios además de lo nutricional, pues, de este hecho de amamantar a los bebés? ¿Cuáles serían? Bueno, para los bebés la parte nutricional es enorme. El apego, la relación mamá-hijo es mucho, mucho más fuerte cuando hay una lactancia, ¿no? Hay menos probabilidades de padecer depresión postparto. Muchas mujeres que esa misma depresión, pues, al tener cerca a su bebé van controlándola mucho mejor, ¿no? Digo, tú tienes hijos, ahora es que los primeros días después de nacida las hormonas nos juegan un poquito choco y la lactancia nos ayuda a regular todas esas emociones y más teniéndolos cerca. Son niños mucho más seguros. Son niños que saben que mamá está ahí siempre que lo necesitan porque es como yo les digo a mis pacientes. La leche materna no es solo alimento, ¿no? Además es alimento, es agua, ¿no? Pero también es amor, es seguridad, es afecto. Es algo que los niños necesitan porque estuvieron nueve meses adentro de nosotros escuchándonos todo el día y salen a un mundo completamente desconocido, donde los ruidos, las personas, los olores, todo es diferente y estar pegadito a mamá los hace sentirse bien. Pero, a ver, yo no he visto una campaña de publicidad intensa sobre este tema, ¿no? Como hay sobre otras muchas cosas. Exactamente. La cuestión es que, bueno, la lactancia materna como tal, para la industria, cualquier industria, no representa, no hay un retorno de inversión. Pero hay fuertes intereses ahí que lo piden. Sí, claro. Aquí, ajá, estamos jugando con intereses económicos. Nestlé y cosas. Económicos, exactamente. Entonces, pues, si ellos le invierten a la lactancia materna no van a recibir nada a cambio, ¿no? En cambio, si le meten a las fórmulas, pues sí que van a recibir. Le vamos a preguntar al director del ISEC que está aquí cuánto vende de leches en polvo. Exactamente. Viene a hablar de pensiones, pero aprovecha. Sí. Bueno, ¿y cómo haces horas? ¿Qué hacen? ¿O sea, solo que alguien las llame o hacen una labor de promoción? Estamos haciendo una labor de voluntariado en el hospital público, en el IMSS, en la Gineco. Ahí es totalmente voluntariado. Estamos apoyando al hospital en esta parte para ser hospital amigo de la madre y el niño. Entonces, asesoramos a las madres del posparto inmediato. Y cada quien tiene como su consulta privada. Entonces, hacemos como las dos partes. Voluntariado, consulta privada. Y tenemos también un grupo de apoyo a la lactancia materna, gratuito, que se hace una vez al mes. Es la última pregunta que voy a hacer. Sí. Pero a ver, ¿qué es lo que hay que vencer? ¿Resistencias como de costumbre o de cultura de las madres? Porque imagino que amamantar es un hecho muy natural, pues. Es muy natural, pero no siempre es sencillo, pues. Y en ese pasar de... que a veces fluye totalmente natural, pero a veces no. Y entonces, esa parte es lo que hay que derribar. Porque luego nos enfrentamos a las opiniones de la mamá, del abuelo, del esposo, del doctor, del ginecólogo, de la suegra, la hermana, la prima. Bueno, un sinfín de opiniones que entonces la mamá a veces... De las amigas de la mamá. De las amigas de la mamá, ajá. Entonces, realmente la lactancia es como global y encierra muchísimos factores. Entonces, uno de ellos son como la falta de apoyo, la falta de conciencia de esta parte de lactancia materna. De información. De información, ajá. Porque digo, habrá mujeres que no decidan lactar a sus bebés, pero siempre y cuando sea una decisión informada, ¿no? Sabiendo los riesgos y beneficios de no lactar. Y la otra, obviamente la industria farmacéutica, ¿no? Como preguntabas, bueno, ¿hay alguna leche que se asemeje a la leche materna? Y a lo mejor las mamás dicen, bueno, si esta se parece, pues esta. Pero la verdad es que no, no hay ninguna. También los mitos. Y la falta sobre todo, creo que el primer contacto que tiene la mamá son los profesionales de la salud. Yo soy nutrióloga y como tal no recibimos una formación específica acerca de lactancia. Entonces, los profesionales de la salud que tiene la mamá a la mano inmediatamente, no tienen la capacidad, o la capacitación, más bien la capacidad, sí, la capacitación específica de lactancia materna para asesorarla y llevarla a una lactancia materna exitosa. Pero bueno, esto es un preámbulo para lo que pueden ver en un evento que van a tener ustedes. Van a proyectar un documental, MILC, que habla precisamente de esto. Háblenos, ¿cuándo será? ¿De qué va el documental? Es este próximo jueves, a las seis y media de la tarde, en el auditorio Jorge Ibargüengoyte, en el Fórum Cultural de la Universidad de Guanajuato. El documental se llama MILC, la productora es Memi Weiss. Lo que ya trata el documental un poquito de políticas y costumbres que se han llevado a cabo alrededor de todo el mundo, en cuestión de nacimiento y de alimentación. Salen por ahí unas cuantas marcas. Y es pues un poquito para crear conciencia en la población de cómo se han estado haciendo las cosas. Tratar de... Nos fuimos alejando de lo natural y ahora queremos regresar otra vez, ¿no? Nos dimos cuenta que darle la vuelta a la naturaleza no nos salió tan bien. Entonces, es un documental muy bonito. Susana. Sí, es un documental muy hermoso visualmente, tiene unas imágenes muy, muy preciosas y es hermoso en cuanto a contenido. Y el contenido es realmente muy valioso. Es una mirada global donde vamos desde Brasil, desde lo más tradicional que es Brasil, hasta algo muy moderno como en Francia, Canadá. Entonces, es literal una mirada global a las políticas de alimentación y de nacimiento infantil. Entonces, con eso en mente, es un documental que sí realmente te toca, sobre todo los que ya tenemos oportunidad de ser padres, ¿no? O madres, sí nos toca y nos deja con una reflexión muy interesante y sobre todo con muchas ganas de actuar, con muchas ganas de que la gente se entere, de que la gente se haga más solidaria a esta parte de la actancia materna. Sí. Entonces, él... ¿Qué día? ¿Fueves 3? ¿Fueves 3? ¿Fueves 3? 6 y media de la tarde. Cuota de recuperación, 30 pesos. Nos gastamos más cuando vamos al cine, entonces. ¿Quién no pudiera ver este documental? ¿Pudría tener acceso a él? Digo, qué bueno que se llene el auditorio Ibargüengoytia, pero si alguien después quisiera verlo, ¿estará en YouTube o por ahí o no? No, ahorita. No, es un documental... Yo voy a difundirlo mucho. Sí, exactamente, porque es un documental que ha estado dando la vuelta al mundo, ha estado en festivales internacionales. Es un documental que la UNICEF lo estuvo proyectando en varios puntos de México, sin embargo, León no estuvo en su lista, por lo que nosotras nos movimos para traerlo, con el apoyo de la directora Noemí Guáez, con el apoyo de UNICEF. Entonces, la verdad es que sí vale mucho la pena y por eso es que estamos trabajando así durísimo con la promoción, porque pues no se va a repetir. Muy bien. Y bueno, ¿alguna mujer que esté por tener bebé o que ya esté en este proceso, dónde las puede encontrar? En Facebook hay un grupo que se llama Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna. León. León. Ajá, Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna León. Ahí estamos todas. O si quieren ver específicamente el evento, ya de ahí también nos contactamos todas. El evento se llama Proyección Documental Milk en Facebook y entonces ahí nos pueden encontrar. Bueno, muy bien. Muy bien. Ojalá que vaya mucha gente. Muchísimas gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Un tema diferente, pero tan cotidiano que luego hay que llamar la atención otra vez sobre cosas. Exactamente, sí, porque el costo de no lactar está siendo muy caro y el sistema de salud ya no lo soporta, porque son niños que van a tener sobrepeso, diabetes, leucemia infantil, entonces hay que… Más, muchas enfermedades que los anticuerpos matan cuando liberan, antes de las grifas, ¿no? Y bueno, también que los hombres, por ejemplo, o mujeres que ya tienen hijos, pues que se sensibilicen en este tema, tú hablabas de como la tolerancia, luego se escandalizan mucho porque ven mujeres amamantando en lugares o no hay este tema de paciencia, de la trabajadora, de todas las necesidades que están en tu empresa. Es que realmente este documental, hasta los jefes de cualquier empresa deben ir a verla, porque también, esa es una gran parte, ¿no?, que también platicábamos afuera, las mujeres trabajadoras se enfrentan también a una gran encrucijada, ¿no?, o lacto o trabajo, como que a veces el… Debería por una parte hasta de las políticas públicas en cuestiones de equidad. Exacto. Sí, es una violencia de género realmente, ajá, no poderse continuar con el papel, ¿no? Es el gobernador que la mitad de los trabajadores de gobierno son mujeres, no en los puestos altos, en los puestos bajos. Entonces, todavía hay que preguntar cuántos lactarios existen en oficinas públicas, ¿no? Pues sí. Buen tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes mañana. Vamos a una pausa y regresamos para hablar con el doctor Héctor Salgado Banda, director del ISEG. Gracias.